¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien Bueno señores, después de este fin de semana que nos regaló nuestro gran equipo Cruz Azul un partido amistoso, un partido de preparación contra el San José en los Estados Unidos Bueno, toda la banda azul, todo el club, todo el deportivo Cruz Azul o el equipo Cruz Azul ya se encuentran en México, ya están entrenando aquí en la Ciudad de México ya se encuentran en las instalaciones del Cruz Azul la verdad señores, tiene una preparación muy fuerte no es para menos, tenemos dos partidos importantes el sábado 20 contra el Querétaro, partido de la jornada 13 y luego viene el partido contra el León, semifinal a mitad de la próxima semana o sea, tres días después vamos a estar jugando ya la semifinal en el torneo de Copa así de esa manera señores, así de tan importante vienen los partidos así de esa manera se están preparando ahorita nuestro gran equipo Cruz Azul hoy se les vio en la cancha 1, la verdad una preparación muy fuerte, muy importante que se les está viendo y creo que eso es muy bueno porque pues no es para menos lo que viene ahorita en los siguientes partidos, el Querétaro, el sábado y la próxima, mediados de la próxima semana pues viene el torneo de, el juego del torneo de Copa, la semifinal aquí señores, lo que me preocupó un poquito es que no está entrenando Gerardo Flores, bueno el Jerry Flores ya sabíamos que está lesionado pero no está entrenando Roberto Alvarado, Igor Lisnowski ni Misael Domínguez por lesión en el comunicado no comentaron más, o sea, no dijeron si son, van a estar descansando o en reposo a largo plazo, a corto, si son dos o tres días sin embargo señores, aquí nosotros en la cabina y la gente de producción vamos a estar tratando de sacar más información para poderse las informar pero si alguien aquí de los Brothers de Corazón Azul sabe algo, quiere opinar algo quiere comentar algo adelante, lo pueden hacer la verdad creo que son jugadores que son claves importantes en ambos torneos en ambos campeonatos y creo que deberían, ojalá Dios quiera y estén para el fin de semana y para la siguiente al 200% los cuatro jugadores que están lesionados el Jerry Flores, una pieza muy importante Roberto Alvarado también, Igor Linnowski, Misael Domínguez un joven que la verdad, talentoso en media cancha ojalá señores, los cuatro se encuentren bien para los siguientes partidos bueno señores, ese era el comentario que les quería hacer ese humilde comentario, si alguien de la banda pues tiene más información lo pueden también comunicar aquí, no hay problema y voy a mandar saludos para gente de Corazón Azul para gente que siempre apoya nuestra máquina celeste voy a mandar saludos con mucho cariño para Ramón Rodríguez, para Carlos Hernández para Raúl Cahuich, para Omar David Lagunas para Carlos González, para la señorita Miriam Estrella Blanco Altamirano para Jaime García, para la señorita Silvia Medina y para Gregorio Juárez todos ellos gente de Corazón Azul mi estimado Gregorio, ya extrañábamos tus mensajes te nos habías perdido un rato, donde andabas ojalá estés bien de salud, te encuentres bien toda la banda aquí te extraña extraña tus comentarios y el apoyo que haces a nuestro gran equipo Cruz Azul bueno señores, espero sus comentarios sus opiniones y no me despido diciéndoles adiós sino hasta la próxima